Dios te respalda, capacita y levanta. En Mateo capítulo 25 versículo 29 dice A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Todos hemos recibido de Dios una cuota de capacidades y talentos que tenemos la responsabilidad de usar. Hemos nacido para ser instrumentos de Dios y bendecir a otros. Cada creyente debe estar enfocado en las cosas que puede invertir en su servicio para llevar fruto. Lo que espera el Señor de nosotros es que estemos disponibles. Eres un vaso que contiene la gloria de Dios, un ladrillo que edifica su reino. Todos tendremos que dar cuenta de cómo invertimos nuestras vidas y de lo que hicimos con los dones y talentos que nos fueron entregados. Aunque sientas que tal vez las cosas que puedes hacer son sencillas, debes hacerlas igual, porque así se multiplicarán esos dones, bendiciones e influencias. Lo que puedas hacer para bendecir a alguien o expandir su palabra, hazlo sin dudar. En la medida que más diligentes seamos, mayor favor y gracia se desatará en nuestras vidas. Dios nos llena para dar y si lo hacemos, nos dará más todavía. Oremos así, Padre Celestial, límpiame, lávame y úsame para tu reino. Renuncio ahora a toda obra de la carne y rebeldía. Impúlsame para servirte. Pon en mi corazón tu voluntad y haré lo que me deseas para bendecir a otros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com Te saludamos desde avanzapormás.com Gracias por ver el video